¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy tenemos un video de probando productos nuevos que quiero enseñarles. De hecho tengo aquí mi columna que en un ratito la van a estar viendo, pero por eso tengo mi cara lavada. Es más, ni siquiera me he puesto ni cremas ni nada, solamente me salí de bañar. Hoy tengo un compromiso, tengo que ir por unas cosas, entonces van a acompañarme a arreglarme y pues vamos a comenzar. Hay productos que yo ya tengo desde hace muchos meses, unos que sí ya he usado pero no he sacado con ustedes, entonces les voy a enseñar. Hay productos que sí me han dado ahorita, todos los datos se los voy dejando, les voy dando la información de dónde los pueden conseguir y todo eso, ¿vale? Me contactó una consultora de Natura. Es la primera vez que yo tengo un acercamiento con esta marca en cuestión de que la voy a probar y ella es consultora y también si tú quieres vender Natura ya te puede asesorar en esto. Me obsequió algunos productos que es un perfume, una crema para manos, un desinfectante que aquí está y este producto que al parecer es como una solución astringente que te ayuda a eliminar la grasa de tu rostro si te padeces piel grasa. Mi piel es mixta, entonces pues voy a probarla a ver qué tal funciona. De todos modos los datos de contacto de la consultora se los dejo tanto aquí el nombre y en la caja de descripción les pongo el número por si ustedes están interesadas en adquirir algunos de estos productos que yo voy a sacar o si quieren también comprarle o vender productos Natura. Ella les puede asesorar y las puede ayudar en ese proceso. Voy a aplicar un poquito y este lo voy a aplicar antes de mi makeup, de mi maquillaje. Voy a ponerme así mi cabello porque sé que a una chica le desespero, pero es que a mí no me gusta amarrarme el cabello para nada sinceramente. Huele súper rico, huele como a jabón de esos que te ponían del del grisi, creo que es. Y vean, a pesar de que me bañé, ando mugrienta. Vamos a desinfectarnos nuestras manitas. Voy a ocupar el producto que me mandó, que es este desinfectante común. Es un desinfectante común y una cremita para manos. De una vez vamos a ocuparla como pintura al óleo, me recuerda. Ok, a ver. Uy, está espesita. Está súper espesa. Y huele, huele rico. A ver. Uy, está súper hidratante. Ay, qué rico huele. Y te deja las manos. Oh my goodness. Esta crema me sorprendió. Te deja las manos súper suavecitas. A ver. Son veganos y es de pulpa para manos realmente y estructura la piel. Anti-resequedad. Órale, está buenísima. Tengo estos dos productos de la marca Duem. Así es como se ven. Son marca mexicana. No tiene parabenos, ni siliconas, ni aceite mineral. 100% vegano y no testan contra los animales. Previene el envejecimiento y mejora la textura de la piel. Esto se refiere al de vitamina C. Pero el de vitamina C lo quiero usar en las noches ya que siento que si yo salgo al sol se me puede pigmentar la piel. Aquí vienen todos los sellitos que comprueban todo lo que han mencionado. Este te da hidratación, duradera, regeneración celular y disminuye líneas de expresión. Este es de ácido hialurónico y es el que voy a estar ocupando el día de hoy. Vamos a ocuparlo. Estas son primeras impresiones. Así es como se ve. El producto también en la caja de descripción. Les dejo los datos y redes sociales. ¡Wow! Se ve súper bien. Huele rico. Vamos a ver. Vamos a agarrar un poquito y lo aplicamos. Quiero ver también cómo empieza mi piel a actuar. Si ustedes ven tengo muchas marcas de acné. Entonces vamos a ver si eso en unos cuantos, unas cuantas semanitas, días empieza a mejorar. Está liquidita. No huele nada mal. ¡Ay! Se siente súper rico. Mientras se seca este asunto voy a ocupar este nuevo producto que sacó el de Dr. Pestañas para las cejas. Lo voy a ocupar. Este y es como un gelecito. Como un gel. Ok. Si veo que me las mantiene. Ahí está. Me estoy tratando de apurar porque la batería se me va a acabar. También voy a ocupar este producto. Este no lo había ocupado. Este es de la marca Sanille y es un producto para las cejas. Viene con su cepillito, su spoolie y es como un jabón, ¿no? Este, el famosito jabón para que queden súper intactas. El producto de, de, pues de cejas para, de Dr. Pestañas también ya lo he probado pero para el cabello la verdad me funciona bastante bien. Vamos a aplicar un poquito en las cejas. A ver qué tal quedan. ¡Mmm! Bastante bien, eh! ¡Guau! Si te las… ¡Vean la diferencia! Si alcanzan a ver. ¿Cómo es posible que no haya cargado la cámara? Pensando yo que sí tenía batería. Vean. Lo único que no me gusta es que se ven como grises. Se ven como grisáceas y de loco valdes. Entonces, mientras voy a ponerme esta cremita de ácido hialurónico con vitamina E de Colortone. Esta sí ya la he probado. Ya llevo un rato probándola. Ahí está. No me gusta el olor. Ay, el olor no me gusta. No me gusta. Huele como echado a perder. No lo sé. No lo sé. No me gusta el olor, sinceramente. Y esta, pues, no, no he visto como tal cambios. No he visto cambios. Solo que sí está un poquito, mmm, líquida. No sé. Todavía tengo que seguirla probando bien. Ahí está. Tengo estas brochas que me dieron en Cosmeti World del Carmen, que son estas. Me dieron de obsequio estas brochitas. Las vamos a probar. También hablando de brochas, me compré la vez pasada estas de Colortone. Me las compré, creo que en color y la fantasía de la belleza. Y la verdad es que están bastante interesantes. Así que las vamos a probar también. Voy a probar este producto que, uh, ya salió desde el año pasado. Salió este producto. Este es de la marca Amorus. Es un primer. No había tenido la oportunidad de probarlo. Ahí está. Lo voy a aplicar. Y si se siente hasta la misma textura, lo ponemos en las partes donde queremos reducir esos poros. Esos poros. Ahí está. Y mientras me voy a poner mi base. Porque eso no es un producto nuevo. Entonces así aprovecho para que se cargue la cámara. Quien sabe cuánto tiempo me vaya a durar la batería. Ya cargué un poquito. Ya me hice la base, corrector. Y pues me puse un poquito de color a las cejas. Quiero que vean, las cejas sí quedan con estos dos productos, que es el de Dr. Pestañas, que es el gel. Y reforzándolo con este, que es el de Sanille, que es el de como jabón. Quedan súper tiesas. O sea, si tú sufres de cejas súper rebeldes, te recomiendo mucho ese producto. Porque sale muy, muy bueno. Mientras voy a usar también en lo que me estoy maquillando este producto. Que ya saben, ya lo saqué en un video anterior. Con Bella Dama, que vende productos Ultramo. Si quieren, también en la caja de descripción. O les pongo el video aquí en la ahí para que ustedes lo chequen. Voy a ocupar de sombras, estas de la marca Cara Beauty, que también la puedes encontrar en Cosmetivore de El Carmen. Ellos allí me regalaron esta paletita. Es la ES8. Ya la he estado usando un poquito, pero no inventen. Me encantó. Me encantó. O sea, es de las que estoy usando ya casi diario porque me hace un parote. En este tono precioso que tenemos por ahí. Me encanta. Y aparte pigmenta bastante, bastante bien. Así que voy a usar la de acá en medio, que es como que la más gordita. Para empezar a difuminar. Yo ya me quedé súper atrás con las tendencias. Disculpen que el Bardot Ace, que el de Mosaico, que el Samurai. Ya la verdad, ya no he practicado. Ya no, ya he consumido mis energías en otro tipo de cosas. Pero se ven bastante difíciles, sinceramente. Bueno, voy a empezar con un tono. Yo creo que voy a empezar con este tono que tenemos por aquí. Este de acá. Vamos a comenzar. Son polvositas, pero sí pigmentan bastante bien. Entonces vamos a hacer como pequeños toquecitos. Y vamos a darle a lo que nos truje chencha. Le voy a hacer un maquillaje bastante facilito, eh. Bastante fácil. Luego voy a ocupar esta y voy a ocupar... ¿Qué tono ocupamos? Voy a ocupar este tono que tengo acá, que es un poco más oscuro. Es un café más oscurito. Es un maquillaje como para principiantes. Los maquillajes que ahorita yo ya estoy empezando a hacer son muy de principiantes, sinceramente. Voy a usar este. Este de acá. Que es todavía más oscuro. Yo ocupo... ¡Ay! Están pero pigmentadísimos. Pero con cuidado de no mancharnos porque yo ya me hice aquí hasta la base. Entonces a toquecitos. Muy poquito. Ahora voy a usar esta brochita que tengo aquí. Este para ponerlo en la parte de abajo. Que va a ser esta. Vamos a ver qué tal nos va con esta brochita. Bastante bien, bastante bien. No me quejo. Voy a ocupar este tono de aquí. Este. Y lo voy a poner solamente un poquito en la orillita. Ahí está. Y debo de ser sincera con ustedes. Los tonos shimmer de esta paleta no me matan. No me matan. Solo me gusta el moradito que se ve por ahí. Miren. Este moradito. Pero los demás como que no me impactan. No sé ni qué tono puedo ocupar. Voy a ocupar este tono de aquí. Que es como un café cobrizo. Ahí está el tono. Y lo voy a poner en la parte de en medio. Así con nuestro dedillo. Así. Voy a ocupar esta máscara de pestañas. Que ya quería probar con ustedes. De la marca IM. Esta la comparan mucho con una de L'Oreal. Que estuvo súper famosa en TikTok. Dicen que sale muy buena. Es la explosiva. Mirad explosiva. Así la pueden encontrar. Está como en $26 pesos. Ustedes quiero que vean mis pestañas. Están pequeñitas. Están de tamaño regular. Ahí ya me las enchiné previamente. Una maña muy extraña. En poner rimel cerrando los ojos. Ya es algo que ya tengo desde hace muchos años. Como que lo cierro. Y hago que mis pestañas pasen por el cepillo. No el cepillo por las pestañas. Hacé el primer de Amoros. Y ocupe la base de Amoros también. La que es como plateadita. Y debo de decir que se me ve muy texturizada la piel. Se ve muy texturizada. Como que siento que no funcionó el primer. Y pues las deja largas. Las deja larguitas. Voy a ver con la segunda capa. Voy a ocupar este producto de la marca Bisú. Este ya saben muchos cuáles. Yo no lo había probado. Pero decían que es buenísimo. Este de acá. Y voy a ocupar. Yo creo que el tono más oscurito. Que es este o este. Voy a ocupar el intermedio. Vamos a ver. Está polvosita. Si está polvosita. Y vamos a checar. Desde hace mucho les quería hacer este tipo de video ya. Ya me urgía. Ya me urgía hacer celos. Lo que siento que ahora sí estoy apurada. Por el compromiso que tengo. Y aparte. Ay que bonito se ve. Se ve súper bonito. Quiero que. ¡Oh! Me mochó la cara. Vean mi cachete y vean este. O sea se me ve hasta chueca ¿no? No sé si alcancen a ver ustedes. ¡Wow! Estas brochitas están súper bien. Están muy. No están nada duras. Nada, nada duras. Para el contorno me gustó. Y de nariz voy a ocupar este. Igual lo voy a ocupar con esta misma brocha. Por practicidad. Vamos a ver. Que es como un tono café más neutral. Pero pues obviamente se va a mezclar con el otro café. Es que hay la batería. La batería ya me está avisando otra vez. Ajá. Aplico un poquito más aquí para que me la acorte un poquito. Y bastante bueno este producto. De el rimel. Yo normalmente uso dos capas. No me gusta usar tres. Ya con la segunda sabremos si sirve. Si es explosiva o no. Ustedes van a saber mi opinión después. Pero debo de decirles que ya probando mucho más. Esta máscara de pestañas es de mis favoritas. Ya espesita un poquito más la mezcla. Te deja unas pestañas preciosísimas. Ok. La segunda capa ya noto volumen. De volumen. Quiero que ustedes vean la diferencia. De esta con estos. O sea. Se nota totalmente. Las dejo largas. Pero no me encanta el resultado. Yo creo que tengo que checar. Ya que las primeras veces siempre es muy líquida la fórmula. Ya después se va como que adecuando. Se va secando un poquito. De rubor voy a ocupar este de Shein. Que no había ocupado en otras ocasiones. Es la primera vez que lo voy a usar. Uy. Estoy nerviosa. Vamos a ver qué tal nos va con este de Shein. Y es este en el tono torrid. En el tono torrid. Es líquido. Qué bonito empaque. Y lo que voy a hacer es poner dos. A ver si no me excedí. Oh my God. A ver si no me excedí. Tiene como brillitos doraditos. Y para ese voy a ocupar esta. Esta de aquí. Perdonen mis prisas. Pero es que el celular ya. Digo la cámara ya me está diciendo. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Entonces me estoy apurando. Ok. Se difumina bastante, bastante bien. Se difumina muy, muy bien. No se queda como que la mancha. Se ve súper bonito. Es un tono como coral. Perfecto para mi tipo de piel. Que se ve como, pues es como color coral con naranjita. Yo creo que se va a poner un poquito más. Ya que veo que se difumina bastante bonito. Me voy con estos labiales de la marca de Color Tone. Ya tengo yo uno que me encanta. Es mi favorito. Les recomiendo mucho estos labiales. La verdad es que estos labiales de la marca Color Tone no se sienten. No se sienten para nada. Este es en el tono. Es el tono 11. El tono 27. Están súper bonitos. O sea, me encantaron. El tono es este. Es el tono 27. Y también tenemos aquí el tono 25. Se parecen. Sí son parecidos. Pero este es un poquito más nude. Así que voy a ocupar este que ya abrí. Este no se siente para nada en los labios. Y es mate. A ver. El tono me encanta. Yo lo que hago siempre es difuminarlos así. Vean qué bonito. Este tono me encantó. La fórmula es muy buena. Se los recomiendo. Este lo venden en el nuevo de Nina Cosmetics. Se llama creo que la tienda. Y también las venden en tiendas de grupo Asali. Me gustó. Están como aproximadamente en veintitantos pesos. Obviamente me falta todavía el otro ojito. Pero y mi delineador. Pero les quiero enseñar este perfume. Vamos a sacarlo. Yo no lo he abierto. Oh, vean qué bonito empaque. Se llama Mi beso preguntó por ti. Está súper bonito el empaque. Vean. Les pongo aquí los ingredientes que trae. Vamos a ver. Dios. Ay. Ay, huele. Huele súper rico. Y pues ni modo. Tuve que grabar ya con el celular. Porque ya la pila se murió. Y ya casi para terminar. Vean. Aquí tengo todo mi relajo. Es esta Silica. Que es uno de los nuevos productos de Nvidia Cosméticos. La verdad es que no tenía oportunidad de probar este producto. Ay, creo que excedí. Me excedí. Me excedí. Ok. A ver. Vamos a ver. Debo de decir que lo sentía un poco más ligero. O sea, se veía más ligero en el empaque. Y ahorita teniéndolo así sí está un poquito más espesito. No digo que se sienta mal. O sea, que esté súper pegajoso. Pero sí es un poquito más espeso que ya al tacto. Pesado. Con respecto a estas brochas. La verdad es que están bastante suavecitas. Lo que sí es que también vienen muy suavecitas las de difuminar. Y esas. Pues no es que estén mal. Pero a veces sí me gusta que estén un poquito más como consistentes. Como lo son las de Colortone. Esta sí me gustó porque viene bastante dura. A comparación de esta. Vean. Luego, luego se siente, ¿no? Pero para difuminar están muy bien. La verdad se las recomiendo mucho. Los productos de nuevos de NVIDIA Cosméticos. La verdad es que no me gustó tanto la fórmula. O sea, aquí se ve muy, como muy este. No sé si alcancen a ver. Como muy líquida. Pero ya se siente una vez mejor. Poniendo. Una vez poniéndola en la cabeza ya se siente un poquito más espesa. Y este me encantó. Para las cejas está excelente. Los labiales de Colortone. Bueno, yo ya tengo otro aparte del que me puse. Y este que no lo he probado. Pero me encantan. La verdad es que te dejan... Vean. Se pegan mínimo. Pero no se sienten en los labios. No te los reseca tampoco. Y es algo que me gusta que no te los reseca. Y este producto me encantó. Este producto es muy bueno. Se difumina bastante bien. No te deja rastro de que ahí está la manchota. Así que este producto de Shein pasa totalmente la prueba de fuego. Este me encantó. Me encantó el producto de Bisú. El producto de Bisú me encantó. Ya entiendo por qué a mucha gente le gusta. A mí ya se me está acabando el de Bogue. Entonces ya necesitaba uno de contornos. Y este presiento que también va a ser mi favorito. Con respecto a los productos de Natura. Tengo un sabor de boca dulce. Solamente que este producto es un gel desinfectante común. O sea, no puedo portar ni bien ni mal. Sirve para lo que es. Este producto tengo que seguirlo probando porque es la primera impresión. Entonces ya tengo que explicarles un poco. La verdad es que en la imagen que me mandó no me explica demasiado qué hace. Entonces no puedo explicarles yo tampoco a grandes rasgos. Este a mí. Me encantó este producto. Esta cremita. El olor. La textura. Cómo te deja las manos de suavecitas. Es una crema muy buena. Muy muy buena. Yo sabía que las cremas de Natura salen bastante buenas. Aparte de que los productos de Natura son veganos en su mayoría. Si no es que todos. Y pues si quieren una consultora. Ya les dije los datos. Se los dejo en la caja de descripción. Para que la contacten. Pues ella me dio estos productos para que yo los probara. Pero para que les mencionara que ella se dedica a esto. Entonces por si gustan. Ella les puede asesorar. Y el perfume. Me gustó el olor. No sé si va tanto conmigo. Porque me gustan más dulces y frutales. Pero este huele riquísimo. O sea también huele bastante bastante bien. Y creo que este es muy famoso ahí en Natura. Entonces está bastante rico. Huele muy muy rico. Y saben que no te que dura muchísimo el olor. O sea el olor como que se queda ahí. Y nada más lo tengo en la nariz. Nada más estoy como que huele y huele el olor. Eso es muy bueno. Porque la fijación luego luego. Se nota que es muy buena. Ok. Hablando de este serum. Algo que me encanta. Es que ya hay marcas mexicanas económicas. Que están empezando a sacar productos de cuidado facial. Esto es algo que me gustó muchísimo. Que ya también se están aventurando con productos naturales. Que te ayuden a la piel. Y que puedas usarlos sin ningún peligro. Y la marca Duem. Es una marca nueva. Que se está posicionando bastante bien. Aparte es mexicana. Vende productos de cabello. Shampoo, acondicionador. Ya después les traeré una reseña. De cómo me va con el shampoo y acondicionador. Aún no lo uso. Ya voy a empezar a usarlo. Pero quiero antes como enseñarles cómo se ve mi cabello así. Este con shampoo. El que estoy usando actualmente. Ya después con estos de la marca Duem. A ver qué tal me va. Ya esperen pronto ese video. Y pues me gusta porque trae vitamina E. Trae colágeno, elastina y ácido hialurónico. Está bastante, bastante bien el producto. Me gustó que la fórmula no es ni espesa. Tampoco es muy líquida. Como otro serum que yo he probado. Tengo un serum que son demasiado líquidos. Tan líquidos que cuando los pones. Luego se te caen. O desperdicias producto. Y este sí se mantiene en tu piel. Si te deja se absorbe bastante bien. Entonces como primera impresión. Me está gustando este producto. En la noche me pondré el de vitamina C. Para que yo en las mañanas ya pueda lavarme mi cara. Y no tenga problemas con la exposición del sol. Y también este producto de amoros. La verdad no me gustó mucho. Al menos como primera impresión. Siento que los que es. No me redujo como tal los poros. Incluso siento que se ve mi piel un poco texturizada. Y con otros primer no me pasa. Entonces pues bueno. Este producto casi no me gustó. Y hablan maravillas de él. Pero bueno a mí no me funcionó. Creo que es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor. Por favor. No olviden revisar la caja de descripción. Allí dejo todos los datos de contacto. De las de al menos de la de Natura. Y también de la marca Duem. Se los dejo. Y los demás tengo videos de esas tiendas. Donde pueden ustedes adquirir estos productos que yo me compré. Y de Cosmetic World del Carmen. Que ellos me obsequiaron. También tengo un video de ellos. Por si quieres ver. Hay productos desde 5 pesos. Y tiene toda la tienda en promoción. Con liquidaciones. Así que aprovechen. Cuídense mucho. A mí me dio muchísimo gusto estar un día más aquí. Y Dios los bendiga en todos sus proyectos. En su día. En sus planes. En todo. Cuídense mucho. Bye.